Y ahora os hablamos de un comunicador diferente. No le gusta este gobierno en general y no tiene reparos en decirlo en su república independiente de la radio. Ha trabajado en medios convencionales, desde Radio Nacional a la cadena SER, pero ahora lo hace a través de internet, de manera independiente y con el soporte de sus oyentes. Así que vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Javier Gallego, de carnecruda.es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí en la tele de internet. Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Javier. Por cierto, creo que ya se ha acabado la temporada, ¿no?, de carnecruda.es. ¿Qué tal ha ido? Pues ha sido muy satisfactoria porque, como tú decías, hacer un programa con el soporte fundamentalmente de los oyentes era algo inédito, la radio de este país. E intentarlo también era un riesgo. Si te soy sincero, yo mismo cuando empezamos pensé que era una apuesta arriesgada, que podíamos lanzarnos a la piscina y no conseguir nuestros objetivos. Sin embargo, creo que con el tiempo y también gracias a un trabajo bastante eficaz y constante, hemos conseguido crear una comunidad que ya confía mucho en nosotros y que ha respondido a esa llamada. Cuando se hizo un llamamiento a «os necesitamos ahora para que vosotros seáis la emisora que no tenemos», ellos respondieron rápidamente, nos arroparon. Y yo, como digo, a veces éramos un programa que dejó huérfanos a muchos oyentes cuando fue saliendo de distintas emisoras, de Radio 3 o de la cadena SET, pero que ha sido al final adoptado por esos oyentes huérfanos. Por lo cual yo creo que se fiera un círculo hermoso y muy gratificante. Ha sido una temporada también muy llamativa en cuanto a, no sé, los encenestados que me han pasado por el programa. Así que estamos muy satisfechos. Muy bien. Bueno, tiene un mérito extraordinario lo vuestro, porque para el que no conozca a Javier Gallego o su carne cruda, punto es, su financiación, no la voy a decir yo, pero nos la cuenta Javier en un momentito. La manera de financiarse, de mantener esta programación radiofónica en Internet es a través y gracias del dinero que aporta la gente, ¿no? Sí, es un crowdfunding que se ha hecho para otro tipo de proyectos, especialmente películas, discos. Lo que no se había hecho en España, por lo menos sí existe en otros países como Estados Unidos, donde están más acostumbrados a pagar por aquello que les gusta o si quieren sostener un programa. No se había hecho en España un programa a lo largo de una temporada costeado por los oyentes. Así que lo que hicimos es una petición a quienes nos seguían y a nuestra comunidad de que aportasen fondos, cada uno en la medida de sus posibilidades, desde un euro hasta 3.600, por ejemplo, puso un oyente. Al que le mando un abrazo. Muy grande, muy grande. Pero bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades, como comentaba yo con un amigo, en realidad por 3 euros al mes, es decir, por el precio de una cerveza, puedes ayudar a sostener un programa de radio y puedes tener tu propio programa de radio, ser productor, que es como nosotros llamamos a aquellos que nos financian. Y pusimos un primer objetivo, calculamos que con unos 40.000 euros podíamos salir con un pequeño equipo para hacer un programa semanal. Hicimos un segundo objetivo de 70.000 para hacer dos semanales y los hemos superado los dos. Así que ahora mismo estamos haciendo dos programas semanales y nuestra intención el año que viene, y esto es una primicia que os doy aquí, es hacer tres programas a la semana, la próxima temporada. Bueno, pues nos alegraría mucho que pudieras tener incluso de lunes a viernes. No, no te pasa. No, no te pasa. No, porque yo creo que ya vas con la lengua afuera, ¿no? Yo creo que es tres programas a la semana, está bien. Y además también tiene que tener la gente en cuenta que trabajamos con unos medios más precarios que los que tienes en una emisora. Nosotros tenemos, de hecho, la redacción en eldiario.es, que es el medio con el que estamos ahora mismo asociados y donde puedes encontrar también nuestros programas, aparte en nuestra página web carnecruda.es, como tú antes decías, y el estudio lo tenemos en otra ubicación. Entonces, y no es una emisora, es solo un estudio de radio. Además, por cierto, una historia también, yo creo, interesante y gratificante, porque se trata de dos técnicos de radio, de punto radio, que cuando esta emisora cerró, buscaron trabajo en otras emisoras, no lo encontraron y decidieron abrir su propio estudio precisamente para programas como el nuestro, intentando abrir una vía que yo creo que ahora mismo está empezando a surgir, ¿no?, a brotar. Y aparecimos nosotros casi al mismo tiempo que ellos estaban poniendo en marcha su estudio. Hemos llegado a un acuerdo, además, en el que ambas partes yo creo que estamos muy satisfechas y estamos colaborando conjuntamente y yo creo que de esta forma estamos sacando proyectos independientes adelante, pues de una forma que hace, yo creo, unos años no hubiéramos imaginado. Por favor, para la televisión también, también es un caso similar. Pues sí, bastante similar. Por cierto, aparte de estas diferencias que ya nos has apuntado, ¿qué diferencias marcarías, además, ya que has trabajado en la radio pública y en la privada? ¿Qué diferencias encuentras muy claras? Aparte de la independencia que has ganado, me imagino, con esta emisión a través de Internet, ¿qué otras diferencias pondrías encima de la mesa? Bueno, yo creo que los medios públicos están, quizá en nuestro país, demasiado obsesionados en competir en programación y en contenidos con los medios privados. Y eso es algo que no se diferencia, que no les diferencia demasiado. Quizás echa en falta que haya una programación pública más diferenciada, más pensada como servicio público para atender precisamente esas necesidades, no solo de las mayorías, sino también de las minorías y para promover, creo que, espacios culturales y líneas de pensamiento que no sean tan masivas, ¿no? Aunque yo entiendo que, evidentemente, también tiene que responder como servicio público a los deseos de la mayoría. Pero tampoco encontré una gran diferencia, si la hay alguna, pero creo que es la radio pública y la radio privada en cuanto a contenido. Creo que las programaciones de nuestro país son bastante clónicas, bastante similares. Así es cierto que Radio Nacional, por ejemplo, tiene algunos programas y algunas emisoras, como el caso de la emisora donde yo estaba, Radio 3, que apuesta por una cultura que no es la cultura más convencional y comercial, sino que es más alternativa, donde proponen valores que también creo que se salen de la mercadotecnia y digamos que la diferencia ahora mismo entre los medios públicos y privados es quién los controla, porque, desgraciadamente, los dos están muy controlados, los medios públicos por el gobierno de turno y los medios privados por los grupos empresariales que los dominan y que no se puede negar y hay constancia y evidencia de ello cada día, que manejan la información y que no dejan que el periodismo se ejerza con toda la independencia que debería tener un derecho tan fundamental como es el de la información y el de la libre expresión, que es, yo creo, una de las bases de la democracia. Y yo lo sufrí en el caso de la televisión, de la radio pública, perdón, en mis carnes, porque entró un gobierno que no quería que hubiese voces incómodas o voces contrarias, sino que solo conmigo, también sucedió con Juan Ramón Lucas, que estaba teniendo un evidente éxito con su programa, o con Toni Garrido, o con Ana Pastor. Y en el caso de las radios privadas, la cadena es la que yo estuve, pues ahora mismo sucede algo parecido, es decir, no digo que no se esté haciendo buen periodismo, que ya hay muy buenos profesionales trabajando en tanto el público como en lo privado, pero sí que hay un mayor control, porque hay miedo frente a una realidad que está cambiando, una realidad social y política que ahora mismo está dando la vuelta en nuestro país, y los medios que viven y han vivido y han bebido del poder establecido, pues tratan de evitar que las cosas cambien. Pues vamos a entrar en materia, si te parece, Podemos, ahora en común. Yo sé que tú has opinado de ello, pero hay gente que no lo habrá oído, no lo habrás leído, ni siquiera. ¿Qué te parece que Podemos parece, según las encuestas, está bajando? Y hay una parte de la izquierda que está pidiendo que se unan, pero no hay manera. ¿Qué te parece esa actitud? Bueno, yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, yo simplemente he expresado mi opinión, como periodista opinativo que soy, pues tengo una tribuna en el programa, que además también es el editor del programa, y ahí he hecho mi lectura, que no sé si es, y lo digo con humildad y con sinceridad, no sé si es la correcta, es la que yo veo que ha funcionado. Mi visión o análisis de los hechos es que, evidentemente, Podemos tuvo una irrupción fulgurante que puso en jaque y movió a todas las fichas del tablero, y ha sido el que ha abierto la grieta por la que el posible cambio en nuestro país, político y social, puede realmente cristalizar. Pero a partir de cierto momento, pues gracias a una campaña mediática muy fuerte en contra, también por sus propios errores en algunas estrategias, aunque creo que han sido en general bastante inteligentes y de ahí su crecimiento, pues la subida de Podemos se detuvo. Y ahora, bueno, las elecciones autonómicas vimos que ahora mismo están en un 15%. Es verdad que las encuestas les pueden dar a veces entre un 21 y un 23. No son determinantes las encuestas porque a veces hemos visto que no afiertan para nada. Pero sí que se viene atestiguando desde hace ya un tiempo, por lo menos un parón, si no un retroceso, un parón en ese ascenso, al principio casi espumoso, que tuvo Podemos. Entonces, por otro lado, en las elecciones municipales vimos que ciertas candidaturas de confluencia, donde se habían unido fuerzas ya existentes, partidos políticos conocidos como Izquierda Anida, como Eco, pero también movimientos sociales, las mareas, gente venida del 15M, todo eso que se ha generado, digamos, todo ese caldo de cultivo que se ha generado con la indignación durante estos años contra la crisis, concluyó, gracias también a que encontraron, digamos, caras de lideresas, en este caso, de líderes mujeres, que pusieron, digamos, el protagonismo principal a las propuestas, pues hemos visto confluencias que han funcionado muy bien y que han dado un resultado estupendo en las municipales y que han desbordado al bipartidismo que en este país parecía inasequible, ¿no? Entonces, yo propuse en un artículo, y esto es de lo que tú me hablabas, creo, de Ahora en Común, y es algo parecido con Podemos, yo creo que como protagonista principal, porque evidentemente es la marca que ahora mismo atrapa más atención y es claramente la punta de lanza, ¿no? Pero que también fuera más generoso y se abriese más a la entrada de otros agentes, como hemos visto en esas confluencias de las que te hablaba. Yo sé que Podemos ahora mismo, esto no lo veo muy claro, y que ha dicho que quien quiera concluir, que entre en Podemos, pero yo creo que precisamente lo que, por el ataque que se ha hecho a Podemos y por el desgaste que en parte creo que tiene su marca, creo que Podemos debería sumar, o sea, no decir sumados a mí, sino yo me sumo a los demás, o por lo menos los asumo y les doy un cierto espacio. De hecho, yo en un último artículo que publiqué, pues dije que a lo mejor si la fórmula no era Ahora en Común, que es una mezcla entre Ahora Madrid y Barcelona en Común o Zaragoza en Común como marca, pues un Podemos en Común, ¿no? Algo, una marca en la que se vea que Podemos, es el partido principal, porque sí que me parece evidente que es la fuerza ahora mismo que tiene más arrastre, pero que al mismo tiempo habla sus fronteras, pues a otros agentes y a otros activistas políticos que creo que tendrían algo que decir y mucho que aportar en este proceso. Y a mí me parece la única fórmula que podría funcionar, pero puedo estar equivocado, o sea, no tengo, esto no es matemática, no es más que un análisis periodístico que aquí aporto, pero que sé que no hay ninguna fórmula mágica. Lo que sí que hemos visto es que cuando se genera ilusión, cuando consigues que mucha gente se ponga de acuerdo para trabajar en una campaña, porque creen en un proyecto que puede salir adelante, como ocurrió con Podemos en las europeas, o como ha ocurrido con las confluencias, con estas candidaturas ciudadanas, en las municipales, pues se puede realmente sobrepasar al bipartidismo de este país, que yo sinceramente, ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero por los que no me conozca, creo que necesitan un castigo, o sea, creo que han tenido 40 años para hacer y han hecho cosas bien, pero hace muchos años que han dejado de cumplir con su obligación y con comportarse a veces con el respeto a la democracia y a la ciudadanía, que creo que debe tener todo representante. Bueno, como no dirían típico, o al contrario de lo que dirían, nosotros sí hablaremos hoy del gobierno, pero primero vamos a ver un vídeo de Javier Gallego en acción, que eso es fundamental. Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Carnecruda.es Como estrenamos el programa, haz de padrino. ¿Yo? ¿No jodas? Sí, coño. ¿Y qué digo yo? Pues lo que quieras decirnos, pues deseanos suerte, ya está. ¿Qué voy a decir? Carne cruda. ¿Qué más coño quieres? Carne, carne cruda. Felicidades y que sea un éxito, y estoy con vosotros. Muchas gracias. Estoy aquí, loco por incordiar, loco por incordiar. Aquí estamos, de nuevo, locos por incordiar. Vigo Mortensen, cruda, tardes. Hola, gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí, que estamos muy honrados y la verdad que te puedo decir que emocionados por tenerte. Sí, es la primera vez que vengo a este programa y es impresionante, en pocos minutos, hablan de tantas cosas increíbles. Me quedó una cosa que estaban hablando de... A ver, dinos. Bueno, de esta tragedia en el mar Mediterráneo, ¿no? Los refugiados, los náufragos, las muertes. Ahora ha decidido subir el peldaño para proponer una nueva forma de hacer política porque la vieja ya la conoce y no le convence. ¿Qué es ahora Madrid? Pues una plataforma de muchas personas que actúan como ciudadanos sin más, que aunque pertenezcan a otras organizaciones, pues no están en la candidatura en representación de las organizaciones, sino como personas. Justo cuando a la gente la echaban de sus casas, de sus trabajos, incluso de su país. En estos cinco años nosotros también hemos tenido que cambiar de casa y de trabajo, pero siempre hemos encontrado un lugar a donde ir. Vosotros. Que la radio os acompaña. Ahí estaba Javier Gallego en carnecruda.es Ya sabéis dónde tenéis que seguir si no seguís a este comunicador en Internet con unos programas que no tienen nada que ver con lo que vais o podéis escuchar en las ondas convencionales. Hay otras voces que no salen en las convencionales como nosotros aquí intentamos en la acera de Internet. Lo que no se hace en la tele convencional tenerlo aquí. Como es, por ejemplo, la participación de la gente a través del sistema de videollamadas que hemos creado. Seguimos con Javier y como hemos dicho que sí vamos a hablar del gobierno. ¿Qué te parece esa ley electoral que prepara para que con el 35% de los votos un alcalde se quede en el puesto? Bueno, un claro ejemplo otro más. Primero el miedo que tienen. Que ven que están retrocediendo, ven que que pierden votantes, ven que han perdido mayorías prácticamente en todo el territorio español y en algunos ayuntamientos donde han gobernado durante décadas. Eso les hace querer cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. Lo cual evidentemente es tratar de trucar o hacer trampas. Yo entiendo que es doloroso cuando tú has tenido más votos que la oposición ver como un pacto te quita del poder, te quita de la alcaldía o en este caso también podría ser de la presidencia del gobierno pero eso es el juego democrático. Suceden todas las democracias del mundo. Ellos también se han aprovechado de esa democracia de pactos. Así que esto es simplemente un último intento de salvar los muebles cuando el barco por lo menos si no se hunde empieza a hacer agua. A mí no me parece ni legítimo en este momento ni un buen síntoma como gobierno. Es una reforma que se podría plantear una vez que hayamos tenido elecciones y se pongan de acuerdo todos los grupos electorales. Pero ahora mismo que estamos asistiendo a un cambio político importante en nuestro país es una manera de querer trampear la partida. Bueno, muy bien, Javier. ¿Para cuándo carnecruda.es de nuevo en la nueva temporada? Es un mes de septiembre. Vamos a volver a las ondas y como os decía con tres programas semanales martes, miércoles y jueves. Es más corto lo que vamos a hacer. Estamos haciendo últimamente programas de dos horas incluso dos horas y cuarto. Algunos días dos horas y media porque la verdad es que como veis tengo bastante palique y no hay quien me calle. Bueno, también tengo compañeros que tienen muchas cosas que contar porque además lo bueno del programa es que yo creo lo interesante es la gente que va allí como en vuestro programa a contar a contar cosas y vamos a hacerlo de una hora porque nos parece que para podcast que es la fórmula en la que nos movemos nosotros es más fácil de descargar más fácil y más rápido de escuchar y hemos hecho de hecho una encuesta con los oyentes y ellos nos han dicho que a veces tenían problemas para poder asumir las dos horas de programa uno no encuentra ahora mismo con la vida que llevamos tan acelerada dos horas de tu tiempo para escuchar un programa así que vamos a hacerlo de una hora tres días de la semana a una hora muy bien ahí está la alternativa carne cruda a punto frente a esos hiper programas que empiezan a las seis de la mañana y acaban a las doce o doce y media o no se sabe ya que horas acaban estos programas con la misma persona allí sentada todo el rato pues no cosas fáciles sencillas rápidas y muy interesantes esos contenidos que esto es fundamental quería comentar de esto que acabas de decir de las programaciones de radio creo que sería un gran paso para la diversidad para la riqueza de la radio española que no hubiese esos programas transatlánticos no hubiese más barquitos en el agua presentados por personas distintas con puntos de vista diferentes y así tendríamos la pluralidad que yo creo que una sociedad como la nuestra necesita muchísimas gracias por la invitación a ti Javier por haber estado aquí con nosotros en la tele de internet hasta una próxima ocasión muchas gracias un abrazo muy fuerte José Luis gracias gracias